La guapa conductora que llegó a venga la alegría justo cuando comenzó a ver una crisis en sus conductores, hizo que todos se olvidaran de L.N. Grid coronado cuando ésta se fue, pues su carisma, humildad y talento, combinados con su gran belleza, encajaron a la perfección en el famoso matutero. La también modelo, de 26 años, tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram, cifra que se disparó con su delgada a VLA, pues hasta el momento cuenta con 307.000 enamorados en la red social. Cristal acostumbra a alegrar la pupila de los cibernautas con fotografías de sus atuendos más chuleados en el programa, así como de sus más sensuales sesiones de fotos en poca ropa. Esta fue una de esas ocasiones, pues Cristal compartió una instantánea que dejó a todos con la boca abierta, pues lució sus magníficas curvas con un bikini color rosa mexicano, el cual resaltó el brillo dorado de su piel. Sus fans inmediatamente aplaudieron la fotografía con comentarios subidos de tono, sin embargo, no faltaron los románticos que le mandaron mensajes como los siguientes. Cristal Silva, belleza natural divine gracias bronceada a una musa de Venus, se hizo piel morena tanto de pasión y arena, y Cris corazón emocionado lanzando besos eres un verdadero regalo de Dios dos corazones cara sonriente. Cristal Silva fue representante de Tamaulipas en Nuestra Belleza México 2016, certamen que ganó, sin embargo, no todo es el físico, pues es egresada de la carrera de Administración de Empresas, la cual estudió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con información de la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba cristalsilva barra baja. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.